Vamos a empezar la mesa redonda de esta tarde y bueno, además de los ponentes esta mañana que ya conocéis pues tenemos aquí con nosotros a Carlos Martín de Corriarán Carlos es profesor de filosofía, de estética concretamente del País Vasco escritor, ensayista, bloguero y muchas cosas que no digo de momento y va a iniciar la mesa redonda con su ponencia, cuando quieras Yo como soy muy obediente me lo aseguro de aclarar por los dos Bueno, pues en fin, lo primero muchas gracias por supuesto a Teresa por invitarme a un curso sobre temas muy interesantes como este Y respecto al tema del abandono de la religión yo lo que voy a hacer es una breve, espero que no sea muy larga porque creo que será más interesante luego que haya un coloquio y que discutamos, pues una breve reflexión sobre qué es lo que significa desde una perspectiva más social y política Bueno, como decía, lo que yo quiero hacer es una pequeña reflexión por otra parte creo que bastante corriente y no demasiado original pero quizás interesante para orientar el debate sobre el significado de lo que se nos ha propuesto para la mesa que es el abandono de la religión Bueno, como entrada y como declaración un tanto de principios, a modo de premisa así de decir que yo considero, o soy de los que consideran que efectivamente es algo bastante demostrado y probado históricamente que el abandono de la religión, es decir, el debilitamiento de la importancia de las creencias religiosas sean las que sean, ha ido acompañado o ha ido acompañando históricamente pues al progreso, en fin, no solamente cultural en un terreno general, sino sobre todo social y político ¿Por qué? Sobre todo porque el abandono de la religión se ha solido de un modo innegable ir acompañado de un reforzamiento de los proyectos de moral personal Un proyecto de moral personal, para situarnos en que me estoy refiriendo significa básicamente reivindicar la autonomía personal ética como una manera de entender la vida a través de las leyes que uno se da a sí mismo Por supuesto, no nos vamos a meter ahora en un curso de ética pero los que habéis estudiado cualquier cosita de filosofía, esto sonará a lo que ha sido el proyecto ilustrado No solamente el ilustrado europeo, hay otros muy parecidos en otras épocas del pensamiento y la época clásica también Pero es evidente que hay una ruptura entre lo que son las morales de base religiosa que tienen una sanción religiosa en función de la cual las personas obedecemos leyes o obedecemos normas o hacemos cosas por un sistema de recompensas y de sanciones que tienen un origen en autoridad trascendental divina eso es un tipo de moralidad, es un tipo de ética dentro de las cuales, por supuesto, hay muchísimas variedades y las éticas o los proyectos personales que tienen mucho más que ver con la capacidad de uno mismo para darse normas a sí mismo lo cual no significa, bueno, ahora explicar esto un poquito más por si acaso para que no haya malentendidos lo cual no significa normas arbitrarias normas, digamos, caprichosas de que yo decido que hago tal cosa Bien, para empezar hay que decir que cuando digo que hay una gran diferencia entre las éticas y las morales religiosas y las que no lo son también dentro de estas hay enormes diferencias No es lo mismo en absoluto lo que era la visión, vamos a decir, del mundo clásico griego y romano de cuál era el papel de los dioses y de las reglas religiosas en la vida de las personas que las religiones monoteístas, las religiones reveladas De hecho, como seguramente muchos ya sabéis, en muchas de estas religiones antiguas una de las cosas más interesantes para nosotros, justamente para entender lo que quiero decir en qué sentido ha habido un progreso, es que la sanción o el castigo era colectivo es decir, no tanto a las personas pecadoras, sino a los pueblos pecadores Un ejemplo importantísimo de esto es la típica moral política que existía en el mundo judío en el mundo de Israel antiguo, es decir, Yahvé salva al pueblo de Israel no salva a los israelitas uno por uno La primera religión judía, cuando uno moría, iba a parar a la Geina que era una especie de limbo, donde no había especiales recompensas ni pasaba nada no tenía nada que ver con el cielo cristiano islámico Era el pueblo de Israel, colectivamente, en que se salvaba o se condenaba esta era esta idea, evidentemente dependiente de que se siguieran o no las normas religiosas que Yahvé, en fin, el Yahvismo, pues había establecido Las religiones reveladas también, pues como también todos sabemos o deberíamos saber porque, en fin, os advierto, sobre todo a la gente más joven que se está perdiendo yo creo que esto es grave, es decir, no es que se esté abandonando la religión se está perdiendo la cultura religiosa y, francamente, ignorar qué ha significado la religión en nuestras sociedades y en nuestras visiones del mundo, pues es algo que justamente a veces se traduce en la vuelta a las religiones pero, en fin, ya hablaremos de eso Bien, como decía, hay, por lo tanto, una gran diferencia en ese sentido, entre aquellas sociedades constituidas en base a la idea de que las personas sólo obedecen por miedo a la sanción religiosa y sólo siguen leyes justas y persiguen morelos como la justicia en función de que algún tipo de Dios o varios, o colegios de dioses, da igual, en fin van a intervenir sancionando y condenando a la gente Voy a poner un ejemplo muy reciente que, además, es casi humorístico y por no decir mamarrachesco y es que, con ocasión del último terremoto que ha habido en China pues Madonna, la cantante esta americana salió diciendo que esto era un justo castigo a los chinos no lo dijo lo de justo, pero dijo era un castigo a China por el mal karma acumulado por el gobierno de China que el gobierno de China se ha agarrado como natural un cabreo enorme con Madonna pero fijaros, la idea, bueno, esto del mal karma es una idea del budismo básicamente de que las malas acciones lo que hacen es transformarse en un mal karma que se transforma luego en algún tipo de castigo en fin, de desgracia colectiva Bueno, pues esto lo ha dicho recientemente una persona que pertenece a la cultura occidental muy representativa de lo que es nuestro mundo cultural y es un ejemplo de lo que luego voy a hablar un poquito más que es, lo que me parece muy interesante las grandes dificultades que hay incluso en una cultura tan secularizada como la nuestra para abandonar la religión no las religiones en sentido general sino visiones religiosas es decir, hay mucha gente hoy en día aunque nos parezca mentira que ante un desastre puramente natural consideran que algo tiene que haber de trascendental algo tiene que haber de castigo para que esto ocurra así incluso corriendo un poco pero para, creo que tiene su interés por ejemplo, mucha gente que en nuestra sociedad se considera muy laica muy descreída incluso prácticamente atea o agnóstica pues han desarrollado una creencia en una especie de religión de sustitución que es el ecofundamentalismo la religión ecológica y ya sabéis que el calentamiento global este que está a punto de llegar y prenos a todos como salchichas pues es en gran parte un castigo a nuestros pecados consumistas en fin, algo que está muy por demostrar pero que ha corrido y se ha establecido como una verdad revelada como pasa siempre con las verdades religiosas a una velocidad pasmosa bueno, la gran diferencia respecto a esto y aquí es donde aparecería el progreso que significa ese abandono de la visión religiosa es justamente que las morales autónomas lo que nos hacen es a las personas responsables de lo que hacemos responsables significa sencillamente que actuamos de una manera o de otra no en función de una sanción religiosa de un premio o de un castigo sino en función de que si nuestro proyecto de vida se cumple o no es decir, de si la vida es satisfactoria en los términos en los que lo hemos planteado si uno considera que la vida es interesante y digna de ser vivida pues como un proyecto libre bueno, pues las sanciones que tu vida sea efectivamente libre no tiene nada que ver con el hecho de si crees que después vas o no a en fin, a recibir un premio o un castigo hubo un debate magnífico por cierto en el siglo XIX europeo con una famosa frase de de Dostoyevsky que era de que si ha muerto Dios pues ya todo es posible es decir, la muerte de Dios equivaldría a la anarquía al crimen porque la gente ante la ausencia de este castigo pues en fin, esto iba a ser algo terrorífico la respuesta que muchos le dieron a este pensamiento pesimista era todo lo contrario justamente porque ha muerto Dios no todo es posible tener en cuenta que claro uno de los aspectos más curiosos de las religiones monoteístas es que los seres los pecadores pueden sufrir terribles castigos por sus pecados pero también se les puede perdonar todo esto es tan así que en el primer cristianismo mucha gente esperaba a bautizarse cuando calculaba que la vida se le iba cortando porque hasta entonces así tenía permiso digamos de hecho de pernada para pecar como unos locos y ya al final pues no se bautizaba y se limpiaban todos sus pecados se calculaba mal en fin, era era una inversión arriesgada pero esto lo cuenta el propio Agustín de Hipona en sus memorias en su biografía entonces esta es una de las cosas que precisamente además algunos pensadores paganos del último paganismo reprochaban a los cristianos es que esta gente se cree que todo está permitido se creen que todo está permitido porque su Dios les va a perdonar todo siempre y cuando se bauticen o hagan una confesión o un sacramento un acto un sacramento penitencial curiosamente sin embargo el cristianismo al final en Europa lo que sostiene es una visión pesimista en sentido contrario los ateos son todos libertinos o la gente relajada religiosamente pues es gente en fin como sabéis inclinada a todo tipo de maldades etcétera la verdad es que si somos rigurosos es al revés es decir en realidad son las personas que están convencidas de que solo tienen una vida y nada más que una y es esta las que más esfuerzan en vivirla lo mejor posible las razones por las que lo hagan y como lo hagan son distintas mientras que el ejemplo de los creyentes que creen que su Dios les va a perdonar cualquier desman que cometen pues por ejemplo esta es la raíz de aspectos de fanatismo religioso pues absolutamente brutales hay una famosa anécdota de las cruzadas digo para que no siempre echemos la culpa de todos los musulmanes que ahora cuando la gente de fanatismo se imagina siempre alguien de Alcaeda pero esto es bastante arbitrario en el siglo XII hubo en Francia una famosísima cruzada contra una herejía los albigenses ahora muy de moda los cátaros que aparecen en todas estas novelas de éxito y entonces cuando por fin derrotaron al último grupo le preguntaron al obispo que dirigía la cruzada que había que hacer para separar a los inocentes de los culpables y el obispo muy práctico dijo matadlos a todos Dios sabrá separarlos es decir esto es justamente claro esta es la visión de que bueno yo puedo ser injusto incluso puedo ser un criminal no pasa nada si lo hago en nombre de una autoridad religiosa que será la que luego restituya la justicia porque la justicia no es de este mundo la justicia es del otro etcétera bien claro cuando uno actúa personalmente con responsabilidad pues igual no hace eso no lo hace porque considera que está traicionando sus propios ideales de justicia ya sabemos que en fin que esto es complicado pero esto es un hecho innegable bueno la verdad es que por otra parte el abandono de esta visión colectiva de la religión hay que decir que es muy difícil y muy complicado de hecho fijaros que en lo que sin duda es la sociedad o el mundo cultural la cultura que no civilización la cultura más evolucionada en términos de secularización que quizás sea la occidental a día de hoy aunque se podría discutir pero bueno vamos a suponer que es la nuestra la occidental todavía existen estados como Gran Bretaña que siendo una de las cunas de la democracia sigue siendo un estado confesional donde el jefe del estado la reina o el rey en su caso son cabezas de la iglesia de Inglaterra donde las monarquías constitucionales europeas me parece que en todos los casos establecen que los reyes tienen que tener determinada creencia religiosa en el caso de España es la católica en el caso de Suecia Noruega y Dinamarca creo que es la luterana y esto es una cuestión que se suele olvidar piadosamente pero es realmente cierto que los estados laicos laicos en un sentido riguroso es decir donde se separa rigurosamente la religión de lo político no son ni mucho menos lo corriente de hecho el primer estado laico del mundo históricamente fueron los Estados Unidos es el primero que en su constitución dice claramente que el estado es neutral en materia religiosa y que el estado no tiene que implicarse para nada las creencias de sus ciudadanos y además que los ciudadanos tienen que tener el cuidado de no mezclar de no involucrar sus creencias religiosas con las leyes del estado sin embargo ya sabéis que a día de hoy pues en Estados Unidos es verdaderamente pesado ¿no? el peso de las diferentes iglesias en las últimas primarias bastaba con ver que uno de los mayores problemas que tenía Obama y veremos cómo queda todo esto era las famosas intervenciones de su predicador favorito que por cierto era un talibán de cuidado es decir si aquí tenemos un obispo así presentamos todos firmas de quejas en algún sitio bueno pues aquel señor era el predicador de referencia de Obama y además era un señor en fin considerado progresista y liberal y sin embargo consideraba que Estados Unidos se merecía muchos castigos divinos por su historia de pecados en fin todavía tiene mucho peso eso y no digamos nada el apoyo de los evangélicos o los que llaman los neo-evangélicos al presidente Bush y a su en fin a su universo político por lo tanto no cantemos victoria o sea no consideremos tan fácilmente de que todos los problemas que puede crear la interferencia religiosa en la vida política están resueltos en absoluto yo me imagino aunque esto es una cuestión puramente teórica pero en fin tiene su interés que el problema radica en que la propia idea de Estado o sea lo que es un Estado una comunidad política constituida está muy unida desde la antigüedad más remota a la idea de religión teniendo en cuenta que las propias ciudades griegas las polis que siempre ponemos como ejemplo de una comunidad culturalmente admirable la religión era algo que estaba absolutamente mezclado con la vida política es decir en una ciudad como Atenas la vida religiosa era importantísima los festivales del Estado eran festivales religiosos y las autoridades del Estado los magistrados eran a la vez en todos los casos pues gente muy implicada en los ritos religiosos del Estado en el caso de Roma ni digamos Roma inauguró una costumbre que todavía no nos hemos quitado de encima que es esta de que el Estado tenga una religión confesional es decir el imperio romano decide en determinado momento con Constantino que el cristianismo la religión del Estado y no hay más que hablar todo el mundo se hace cristiano algunos no hay una cierta tolerancia durante un periodo de tiempo no muy largo pero está claro que el imperio como tal es cristiano y así todo lo demás el caso del Islam es paradigmático en el Islam sencillamente no hay ninguna diferencia entre la comunidad política y la comunidad religiosa como hay gente mucho más evidentemente conocedora de esto que yo pues no me voy a profundizar más pero lo que quiero decir es que la cosa es compleja es difícil para muchas personas que incluso se consideran no creyentes o escépticas es complicado separar qué es el mundo de las creencias religiosas del mundo de las instituciones políticas y de la moral por supuesto de esas tres por lo que son distintos y por eso estamos todavía a día de hoy pues en una situación de cierta complicación voy a poner un ejemplo muy reciente hace poco se presentó en el Congreso los diputados pues dos propuestas distintas para mejorar la laicización del Estado en España la Constitución Española dice que España es un Estado aconfesional pero no laico las diferencias a veces pues son un poco complicadas porque nadie sabe tracerlas con claridad pero hay un principio que aparece que es de sentido común en un Estado laico no debería haber por ejemplo ceremonias religiosas de Estado en un Estado laico no debería haber símbolos religiosos en la toma de posesión de los ministros que es una cosa que ocurre en España e incluso con cosas tan rocambolescas y barrocas como decir que puedes prometer o jurar en castellano prometer y jurar son sinónimos resulta que si juras eres religioso y si prometes pues eres en fin una persona sospechosa desde el punto de vista religioso es algo verdaderamente extraño bueno pues todavía a día de hoy es muy difícil el que este debate se aborde sin provocar todo tipo de ataques en fin de nervios de ansiedad y de extrañísimas preocupaciones en un país que concretamente es el nuestro España donde la iglesia la verdad es que tiene mucho menos peso que en países comparables como por ejemplo Italia en Italia la iglesia tiene un poder todavía de influencia de la opinión pública muy superior al de España o eso es nada menos algo en lo que coincide casi todos los observadores bien lo que os iba a poner como ejemplo una de las propuestas de izquierda unida era eliminar los signos religiosos de la toma de posesión de los ministros y otra era me parece que del Venega de los nacionalistas gallegos era pues algo parecido en ese sentido yo también pertenezco a un partido político aunque no lo ha dicho Teresa pues para no revelar todos en fin nuestras perversas ocupaciones que es Unión Proceso y Democracia nuestra diputada Rosa Díez votó a favor de las dos cosas y bueno el PSOE que es un campeón según ellos del laicismo votaron en contra ¿por qué? bueno pues porque todavía pese al debilitamiento de la influencia de la iglesia y pese a los progresos prácticamente inimaginables que ha habido en materia de derechos civiles condenados por la iglesia por ejemplo la igualdad de derechos de los homosexuales pues todavía hoy en día en España laico es una palabra perversa y tienes que explicarla y decir que no significa que quieras quemar iglesias en absoluto que no que lo que pretendes hacer es dar una igualdad de juego a todas las personas pero en el ámbito de lo privado y que el Estado tiene que ser neutral en materia de religiosidad en fin ¿por qué ocurre todo esto? pues es algo que sin duda sería interesante de reflexionar y esta mesa puede servir para ello yo creo que una de las cosas que dificultan este progreso digamos de la laicización cuando digo que dificultan el progreso de la laicización supongo que se entiende que es porque considero que eso es muy deseable y que es un bien político interesante para todos nosotros es porque el famoso abandono de la religión en el caso de la cultura occidental muchas veces se ha producido mediante un curioso giro que es la sustitución de las religiones tradicionales por religiones políticas de sustitución ¿me explico? es decir cambiar de iglesia es decir frente a lo que podría ser vamos a decir el proyecto ilustrado o el proyecto en fin laico que es anterior al ilustrado de que bueno sencillamente considerar que las creencias religiosas son en el mejor de los casos una creencia privada lo que se abrió paso fue la idea de que la iglesia era un instrumento de dominación las iglesias al servicio de los poderes locales de cada caso y que lo que había que hacer eran iglesias alternativas tenemos varios ejemplos de religiones de sustitución o de como se suelen llamar de religiones políticas una de ellas muy poderosa y vigente es el nacionalismo luego haré un resumen bien los nacionalismos en España y no solamente aquí sino en otros países europeos están en un constante auge desde el siglo XIX y en gran parte su éxito se debe a que son religiones de sustitución es decir la creencia en la patria en la lengua en fin en estas cosas que en España no hace falta demasiado dar ejemplos porque están constantes en nuestra vida política tienen una pujanza como la que tienen no solo como a veces se dice por razones económicas suele haber una explicación barata de que el nacionalismo es eso ya se sabe los intereses privados en Cataluña y en el País Vasco sobre todo pues de la burguesía esas cosas un poco paleomarxistas la verdad es que el nacionalismo tiene un enorme enganche como religión de sustitución si queréis un ejemplo en este sentido muy interesante y por otra parte muy grave es el propio ejemplo de ETA ETA no solamente nace en círculos de jóvenes nacionalistas católicos o católicos nacionalistas sino que sencillamente son nacionalistas que cambian el catolicismo por una religión patriótica que les exige igual igual que la religión anterior el martirio que les absuelve de la responsabilidad por sus actos puesto que la patria les va a perdonar los crímenes que cometan es decir los asesinatos los atentados las persecuciones de los demás las agresiones y las tropelías y claro luego hay un momento en que un grupo como ETA o el propio nacionalismo en general deja de ser católico de hecho ya no lo es en absoluto no les interesa gran cosa lo que la iglesia diga de ellos eso no es la cuestión la cuestión es que es la propia creencia nacionalista la que ha venido a sustituir a las creencias religiosas y es el propio partido nacionalista el que ha venido a sustituir a la iglesia exactamente lo mismo ocurrió a la izquierda o sea aquí muy poca gente está digamos a salvo de pecado valga aquí la ironía laica y puede tirar muchas piedras la mayor parte de las organizaciones de izquierda sobre todo dentro del mundo marxista han actuado exactamente igual a veces hasta efectos grotescos yo recuerdo uno muy ejemplar de hace poco un libro que ha salido recientemente sobre la revolución cultural china de un fotógrafo que se jugó la vida en china sacando fotografías prohibidas que luego conseguía enviar durante unos contactos a Estados Unidos hace unos años se publicó ahí un libro que también hace poco ha sido traducido en España y entonces una imagen impresionante era como estaba decorada la habitación de una pareja joven que se acababa de casar en una comuna de China en plena revolución cultural entonces donde normalmente pues habría habido símbolos religiosos había fotos de Mao y citas del libro rojo de Mao donde podía haber puesto Ave María Purísima pues ponía el que el imperialismo es un tigre de papel para entendernos este tipo de cosas lo increíble es que en una sesión de autocrítica de estas que hacían entonces esta joven pareja fue acusada y condenada por hacer el amor delante del presidente Mao lo cual era una actitud blasfema pero todo esto explicado en términos supuestamente materialistas dialépticos es decir en realidad lo que había habido era una transposición de las creencias y prácticas religiosas y eso que China por cierto es una de las sociedades más ateas entre comillas de las que ha habido y más relajada religiosamente de las que ha habido en la tierra creo bueno pues eso era una iglesia de sustitución está clarísimo exactamente igual que los que aquí tengan edad suficiente para haber militado en un partido comunista de sus muchas variedades sabrán de qué estoy hablando es decir había aunque eso ya casi haya desaparecido pues una visión del partido como algo que dice la verdad que tiene dogmas que son absolutamente incontestables cuyos dirigentes actúan como sacerdotes de esa religión política y la salvación personal y colectiva del país viene dada pues por el éxito de la política del partido es decir en ese sentido lo que quiero decir es que incluso la sociedad occidental nuestra el abandono de la religión visto como un proceso ha pasado por extrañas etapas una etapa muy importante ha sido esta ha sido transformar las iglesias trascendentales en iglesias políticas no menos trascendentalistas aunque quisieran salvar a la sociedad y no concretamente dar la inmortalidad a sus creyentes bueno fijaros incluso hay un momento crítico en Europa muy interesante que es durante una de las peores guerras como en Europa que son las guerras de religión que se extienden desde la reforma de Lutero hasta prácticamente el año 1600 unas guerras terriblemente sangrientas duraron pues 30 o más años enfrentaron a todos los estados de Europa y básicamente eran guerras de católicos contra herejes bueno pues en fin las guerras de religión se acabaron solucionando con un compromiso que el compromiso como no se acababa nunca era una guerra donde se llegaba a una especie de equilibrio constante se acabaron con un acuerdo que era el de instaurar un principio que en latín era el cuyus regius ellos religio es decir la religión del príncipe del estado por lo tanto del rey es obligatoriamente la religión de sus súbditos es decir por lo tanto si tú resulta que por haceres de la historia has caído en un principado alemán luterano pues tienes que ser luterano si estás en Holanda y son calvinistas por calvinista si estás en España pues por supuesto que católico es decir se abortó por completo un movimiento que había comenzado con la reforma protestante de libertad de elección de religión como la lengua más o menos aquí ahora o sea para que nos hagamos una idea es decir por lo tanto el verdadero problema que plantea desde una perspectiva sociopolítica y ética el abandono de la religión es que solo se puede progresar cuando se entiende como un abandono personal es decir como una decisión propiamente de uno en un marco político que te garantice la libertad de elección por eso precisamente el progreso de la laicización el progreso del laicismo es inseparable del progreso de la democracia cuanto más laica es una sociedad casi casi tenemos más garantías de que es más democrática viceversa cuanto menos laica más problemas va a haber para la libertad de elección supongo que esto no hace falta ni extenderse demasiado sino libertad de elección hablar de libertad es una pura en fin un puro eufemismo algo que no tiene el menor sentido ni la menor realidad bien fijaros que incluso antes citaba que hay estados como Gran Bretaña que todavía siguen siendo estados confesionales más confesionales todavía que el nuestro en este sentido y de hecho hasta la época de los años 30 en la propia Gran Bretaña siendo un estado democrático irreprochable en muchos aspectos pues por ejemplo los católicos tenían restricciones políticas y parte de eso se mantuvo en parte en el úster gran parte del lío del úster ha venido dado porque en el úster aparte de la división entre nacionalistas irlandeses y unionistas pro británicos eso se identificaba con dos comunidades religiosas ya sabéis los famosos protestantes y católicos no tenía nada que ver con la piedad o la creencia de los supuestos miembros de esas comunidades sino sencillamente con que era inseparable para ellos el hecho de que ser católico era ser nacionalista irlandés y ser protestante obligaba a ser unionista pro británico y eso es a su vez es una herencia de las leyes discriminatorias que datan a su vez de las guerras de religión y todo este follón que os comentaba bueno por lo tanto cambiar de iglesia para entendernos no es abandonar la religión es decir dejar de ser católico fundamentalista o incluso católico liberal de hecho hay muchos católicos liberales que son infinitamente más laicos que muchos nacionalistas o que muchos militantes de los pocos que quedan de la izquierda radical o en fin de otras tendencias o fascistas o lo que sea lo que importa es la idea de que cambiar de religión es básicamente asumir una ética autónoma una ética personal que está fundada la idea de que las leyes son leyes que obedecemos porque coinciden con un proyecto de vida que nos parece el adecuado el mejor para nuestra condición de humanos y todo lo que sea sustituir la iglesia católica por la iglesia comunista o la iglesia nacionalista o la que sea o el islam o cualquier otra creencia pues nos deja exactamente en donde estábamos o incluso puede empeorar las cosas ya sabéis como suele decirse es verdad que no hay nada peor que un converso suele ser las personas que mejor desencarna en el fanatismo es conocido el hecho que no es nada casual de que el primer gran inquisidor de España Torquemada era un judío convertido y por lo tanto se dedicó con entusiasmo a convertir a perseguir a los que no se habían acabado de convertir o a los que se habían convertido dudosamente por lo tanto y con eso yo ya acabo para no alargarnos demasiado creo que es mejor luego podemos hablar del asunto lo que estaba diciendo era eso por una parte tenemos un hecho que me parece difícil de objetar o de negar que es que el progreso de la laicización en el sentido del progreso del menor peso de la religión en lo político en lo colectivo es absolutamente imprescindible para el desarrollo de la democracia ¿por qué? porque es lo único que nos garantiza verdadera libertad de elección y viceversa sin embargo si un estado sigue teniendo fundamentos religiosos muy fuertes la laicización la laicidad va a tener graves problemas para progresar eso por supuesto una vez que acabamos de entender que significa laico no tiene por cierto nada que ver con el ateísmo ni cosas así aunque a veces se tiende a identificarlo no lo he dicho pero lo digo ahora también hay un ateísmo religioso esto es curioso es decir hay gente que hace del ateísmo una creencia y ha habido regímenes políticos que han convertido el ateísmo en religión de estado que fue el caso en su momento de la propia Unión Soviética en la época de Lenin sobre todo luego esto con Stalin cambió algo aunque no gran cosa es decir la idea de que el ateísmo es religión de estado porque es el partido porque es la iglesia política la que ha desplazado absolutamente a las iglesias religiosas ya hablo de otra cosa ya hablo de laicidad hablo de neutralidad rigurosa del estado y de todo lo que es público en materia de creencias espirituales religiosas o ateas por supuesto y a su vez también el que un desarrollo riguroso de lo que son las garantías laicas es decir las garantías laicas me parece que son en gran parte de tipo negativo es decir garantías de no interferencia de las iglesias de las organizaciones religiosas en lo que es la vida política esto siempre trae conflictos yo lo he discutido muchas veces por supuesto pues con gente de irreprochables creencias democráticas pero que a la vez siguen siendo cristianos por ejemplo y te dicen que claro que ellos como cristianos no pueden renunciar a una influencia de la iglesia en lo que es la vida política bueno ya pero solo puede ser de una manera democráticamente que es a través